Continuamos con NCDN fin de semana. En Bonao fue apresado un motoconchista que trató de introducir dos empanadas rellenas de droga a la cárcel de ese municipio. Se trata de Rafael Julián Jiménez, quien se habría presentado a la cárcel de guardia de a la casa de guardia del recinto para entregar los alimentos a un recluso identificado como corocho. Al ser requisadas las empanadas, se detectó que en su interior había dos porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana. Y el exdirector del Instituto Nacional de Alcantarillado y Agua Potable, Alberto Oleguín, consideró adecuado el manejo que dan las autoridades a la crisis planteada por la prolongada sequía que afecta al país. Dijo que ante la situación se impone que la población haga conciencia sobre la necesidad de ahorrar el líquido, evitando el desroche. En situación de crisis es muy importante que el pueblo entienda de que cada gota cuente y que debe cuidarse. Pero los ustedes manejan, sobre todo el INDRI, que maneja la pareja, la maneja con mucha prudencia, dando prioridad, como lo dice la Constitución, al uso del agua para como uso humano, que es lo primero que debe tener. Y el INDRI maneja eso con propiedad. En el ámbito político, Alberto Olguín dijo que aunque se ha mantenido en bajo perfil tras su salida del INAPA, trabaja desde la comunidad de Tamboril, provincia de Santiago, por la reelección del presidente Danilo Medina y demás candidatos del PLD.